Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a resolver la siguiente integral definida desde menos 3 hasta 3 de este valor absoluto. Primero el valor absoluto de x menos 2 es x menos 2 si x menos 2 es mayor o igual que 0. Resolvemos la desigualdad x mayor o igual que 2. Segundo si x menos 2, toda esta expresión le anteponemos el menos si x menos 2 es menor que 0. Es decir x es menor que 2. Ojo con estos dos porque son los que me sirven para formar los límites de la nueva integral. Esta integral como tiene valor absoluto vamos a tener dos ramas. Se va a partir para los menores y para los mayores o iguales. Lo podemos escribir de la siguiente manera. E desde menos 3 hasta donde? El numerito que estamos analizando hasta 2 si? Ahí están los menores. Y en los menores que está? Esta expresión menos que multiplica a x menos 2 si? Y todo eso está elevado a la que? Al cubo por el diferencial de x más la integral desde 2 hasta 3 observemos que en esta primera integral en esta primera integral en los menores este es el límite superior y ese va a ser el inferior en la siguiente los mayores x menos 2 por el diferencial de x digamos que esta es la parte a y esta es la parte b la solución del ejercicio va a ser a más b entonces si analizamos la parte a decimos una cantidad negativa a potencia impar se conserva el negativo ojo con este entonces sale el menos de la integral la podemos escribir de esta forma desde menos 3 hasta 2 de x menos 2 por de x si? muy bien vamos a hacer u esto está al cubo u x menos 2 de donde? de u de x va a ser igual 1 y la derivada de una constante que es 0 reemplazamos la integral quedaría menos la integral quien es esta expresión? u al cubo y quien es de x despejamos de acá es igual a de u queda la nueva integral en términos de la nueva variable no le colocamos los límites de integración porque estos límites de integración le corresponden solamente a x tendríamos que hacer un cambio de variable pero en el momento no lo vamos a hacer menos la integral de la potencia lupa en 2 x a la n x a la n más 1 partido de n más 1 es u a la 4 partido de 4 más la constante de integración ahora si esta la reemplazamos me quedaría menos un cuarto quien es u? si x menos 2 a la 4 y ahora si los límites de integración quienes son? menos 3 hasta 2 si los colocamos porque estos límites corresponden al x y estamos hablando en términos de x reemplazamos la integral menos un cuarto que multiplica vamos a evaluarla límite superior menos el límite inferior reemplazamos x por 2 menos 2 a la 4 este es el límite superior menos el límite inferior reemplazamos x por menos 3 a la 4 y me quedaría de esta forma límite inferior quedaría un cuarto negativo que multiplica este me da 2 menos 2 es 0 0 por este lado me da menos 5 menos el de afuera menos 5 a la 4 una cantidad negativa potencia par esta me queda positiva positiva coloquemosla más bien así que no parezca una multiplicación positiva 5 a la 4 son hagámoslo 5 exponente 4 625 menos un cuarto más por menos da menos menos 625 menos por menos da más 625 partido 4 ¿quién es este? A llamémoslo aquí A E 625 partido 4 liberemos espacio vamos para B vamos a ver qué información nos puede servir para dejarla entonces en B ¿qué tenemos? la integral desde 2 hasta 3 aquí nos faltó este está al cubo está al cubo muy bien muy bien y veremos espacio aquí este es positivo desde desde 2 hasta 3 si esta es hacemos U este de U de X es este muy bien entonces nos va a quedar reemplazamos la integral esto es U a la 3 ¿quién es de X? es igual a de U les quedaría U a la 4 partido 4 más la constante de integración estamos aplicando integral de la potencia de U para 2 ¿si? reemplacemos 1 X menos 2 a la 4 partido 4 quitémosle la C porque ya reemplazamos por X y tenemos los límites de integración para X de 2 hasta 3 entonces me quedaría sale un cuarto para visualizarlo mejor límite superior 3 menos 2 a la 4 ¿si? menos el límite inferior 2 menos 2 a la 4 nos va a quedar por este lado se me queda en 0 3 menos 2 1 quedaría un cuarto el que está afuera 1 a la 4 que es 1 quedaría un cuarto esto vale B un cuarto entonces la solución del ejercicio ¿qué es? A más B A 625 partido 4 más B 1 partido 4 sería 626 partido 4 ¿lo podemos simplificar? claro que sí lo podemos simplificar mitad 3 mitad 1 mitad 3 mitad 2 solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima